Esa realidad de que los ángeles han sido asignados en nuestra vida, en el vientre, empieza la pelea. Cuando la madre no está en gracia de Dios, las posibilidades de que ese niño que está en el vientre se pierda son inmensas. Porque primero, la gracia en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, es el vientre de la misma alma que está allí. O sea, no solamente del alma de la mamá, pero del alma del bebé. ¿Por qué? Entonces, si la mamá está en un vientre del espíritu del mal, el pequeño, siendo inocente, está dentro del espíritu del mal, con la gracia y el Espíritu de Dios por el derecho a la vida. Pero imagínese usted lo difícil que es estar uno dentro de dos diferentes vientres al mismo tiempo, cuando están opuestos, cuando la mamá está en el espíritu del mal, porque está en pecado mortal. O sea, es una tragedia absoluta tener un bebé en el vientre y estar en pecado mortal. Es una tragedia, porque el bebé está luchando contra unas fuerzas increíbles y el niño nace con un problema de rechazo espiritual. Y mucha gente dice que en qué consiste la sanación de vientre materno. Y dice, yo nunca rechacé a mi bebé, yo siempre lo amé, mi esposo también lo amó. Pero lo que usted no se acuerda de pronto era que usted estaba en pecado mortal cuando el bebé estaba en su vientre. Entonces, usted sí lo rechazó espiritualmente. Tal vez no lo rechazó en sus afectos humanos. Tal vez no lo rechazó en todo el elemento de la carne y del mundo. Pero sí lo rechazó en el espíritu porque no estaba en gracia. ¿Y qué sucede? En ese momento el ángel del mal tiene mucho poder, no sobre el niño, porque el niño está protegido, sino sobre la mamá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan fácil abortar a un niño cuando se está en pecado mortal? Pues porque el ángel del mal está gobernando el vientre. Es el que maneja. Imagínese lo fácil que es para una persona decidir abortar cuando tiene un diablo atrás diciéndole que es ok, que está bien. No hay problema, aborta. Es más fácil hacer eso. Mira que vas a solucionar esto, aquello, aquello. El diálogo interno de Satanás, dando toda la justicia del infierno, la justicia de la muerte. Justificando la muerte a toda costa. Entonces, ese es el ángel guardián del infierno. El ángel guardián del pecado mortal. Cuando estamos en gracia de Dios, no quiere decir que el ángel de la muerte no va a venir a proponer que ese niño se muera. Obviamente que sí. Pero lo que hace es que viene a atacar por otros lados. El ángel acusador tiene territorio en nosotros intergeneracional. Todos nosotros venimos atados a antepasados. Al ser bautizados, nosotros somos desvinculados de las ataduras de antepasados, por la gracia de Dios. Pero al empezar a pecar, perdemos la gracia de estar desatados y regresamos a las deudas contraídas intergeneracionales. Háganse de cuenta que cuando uno está en pecado mortal, es igualito como si uno entrara a un gran estadio lleno de gente a los cuales sus antepasados le deben dinero a todos. Y se para usted al frente del micrófono y dice, aquí estoy para pagarles todo lo que mis antepasados les deben. Ese es el territorio del pecado. Así es. Cuando nosotros entramos en el territorio de Satanás, quedamos en el territorio de todas las deudas de nuestros antepasados. Que no alcanzaron a pagar en su carne porque no fue suficiente. Entonces, ¿dónde se siguen cobrando? En la carne que continúa viva a través de ese árbol. De la única manera de nosotros estar libres de esas ataduras es estar en gracia de Dios. Porque de lo contrario, estamos en el territorio donde se cobran las deudas de la oscuridad. Las deudas del pecado. Entonces, los ángeles del mal son guardianes de las deudas en la carne. Son guardianes. Y son acusadores. Ellos vienen a señalar, vienen a acusar. Si una persona está en pecado mortal y está embarazada, entonces de pronto tiene mucho amor por su bebé y tiene mucho interés en que nazca. Pero no tiene gracia, no tiene protección y tiene en su territorio todas las deudas del pasado. Entonces, ¿qué sucede? El ángel acusador con mucha facilidad viene y le quita ese bebé del vientre. El bebé es inocente. Eso no quiere decir que ese bebé que fue abortado es un alma en penas o tiene un sufrimiento específico por eso. No. Porque el Señor es justo, perfectamente justo en todo lo que hace. Pero la persona que tiene ese embarazo y lo pierde, que de pronto lo quería tener con tanto amor, su pecado mortal fue el que causó el embarazo y no fue que no tenía suficiente retención de no sé cuántas. Y hay miles de explicaciones científicas por las cuales se explicó ese aborto. Pero eso no es verdad. El pecado es la causa de todo lo que no está en armonía, el pecado. Nosotros podemos explicarlo científicamente como el Padre decía. La teoría del Big Bang, muy bien. Nosotros llegamos y explicamos todo científicamente hasta ahí. Pero el que no cree en Dios no quiere pasar el Big Bang. ¿Por qué? Si ahí se encuentra con él y no lo quiere ver y no quiere aceptarlo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos unas decisiones fatales y macabras porque estamos en pecado mortal y no tenemos la gracia de tener un discernimiento pleno en las decisiones que tomamos? Pues estamos manejados por el racionalismo y el racionalismo lo maneja el príncipe de la racionalidad, que es el diablo. Porque fíjese que, ¿dónde está la racionalidad del hombre? Está en la carne. Porque es un intelecto y una mente que está conectada directamente a ser instrumental de este elemento. Porque la mente es mortal, muere con la carne. Nadie se lleva la mente al cielo, que no se necesita. El cielo vamos en un espíritu purificado a través del alma. Entonces, sucede que si nosotros tenemos el conocimiento de que la batalla espiritual empieza entre los ángeles del bien y el mal desde el vientre de nuestra madre y de que nosotros en pecado mortal estamos sujetos a unas deudas impresionantemente grandes que no somos capaces de pagar. Y que encima de todo, si nosotros crecemos en pecado mortal, viene la tragedia tan increíble. Primero, estamos creciendo en pecado mortal y estamos siendo guiados por un ángel caído. Y ese ángel caído tiene cientos de socios, porque cada pecado que uno va acumulando en la vida de uno tiene guardián. Fíjese que hay un depósito en nosotros que se llama el depósito de tentaciones consentidas. Cuando nosotros tenemos una tentación consentida, es cuando nosotros hemos aceptado algo en nuestra mente, la hemos aprobado y es un pecado mortal. Como por ejemplo, una tentación de impureza sexual. Una persona que nos atrae muchísimo y tenemos una fantasía directa y consumamos un acto sexual en nuestra mente con esa persona de una forma u otra. Caemos en pecado. Tenemos consentida una realización sexual con una persona en nuestra mente. Eso es una tentación consentida. O nos robamos algo mentalmente, es cuestión de tiempo para ponerle las manos a eso. O concebimos una mentira que más tarde vamos a decir. Ya la tenemos definida completamente dentro de nosotros. O concebimos una traición, un acto de violencia, tantas cosas malas concebimos dentro de nosotros. Concebimos una codicia, una envidia, una venganza. Todo esto en el momento de ser consentido, tenemos un guardián que se encarga de cuidar ese pecado consentido para que se materialice en un momento dado. Y fíjese que usted tuvo una tentación y la consintió de un acto sexual con X persona. El ángel guardián del infierno no le interesa de que esa tentación consentida sea ejecutada con la misma persona con que usted la tuvo. A él no le importa. Pero a él lo que le interesa es que usted la ejecute. Ese impulso que tuvo ya consentido, que lo ejecute. En cualquier lugar, con cualquier persona. Entonces, ¿qué hace él? Como tiene usted ese depósito allí y tiene guardián del infierno, el guardián se va a asegurar de traerle a usted el lugar, el momento y la persona exacta para que usted ejecute ese impulso de pecado que tiene consentido. Y cada tentación consentida tiene un guardián. Pero al mismo tiempo, la justicia de Dios es increíblemente perfecta. De la misma forma que cada tentación consentida tiene un guardián, tiene un ángel de Dios que está luchando porque no se materialice. Y ese es el ángel guardián de nosotros. El ángel guardián nuestro es el administrador de todas las cosas buenas y malas de nosotros. Porque mire que el ángel guardián está encargado de buscar que nosotros nos purifiquemos y que nos santifiquemos y de que tengamos sanación interior y de que tengamos una conversión y de que tengamos una liberación, una sanación, que nos desatemos. Todo esto lo busca el ángel guardián. Y el ángel guardián sabe exactamente el número de depósitos que tenemos nosotros consentidos. Y por eso él trata de buscar situaciones como por ejemplo esta. De que ustedes se aseguren de que tengan una charla como esta donde van a tener una explicación precisa de cómo trabajar directamente en el taller interior de sus almas. Y cómo sacar todas las herramientas para cortar, para incinerar, para aplastar, para desconectar todas las cosas que no pertenecen a Dios. Las cosas que tienen que separarse. Y en eso viene toda esta naturaleza de nuestra relación con los ángeles buenos y malos. Entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos por el ejército del mal en absoluto. Pero si estamos en gracia de Dios. Pues como hablábamos antes en la pasada charla, cuando nosotros tenemos el espíritu del Señor, porque tenemos una relación personal, un encuentro personal con Jesús, ya tenemos dentro de nosotros el espíritu de Jesús y podemos caminar con él y con él derrotaremos al enemigo. Entonces, si estamos en gracia de Dios, no tenemos que preocuparnos del ejército del mal. Y vamos a tener la posibilidad de descubrir a través del tiempo, porque miren que en esos tres años de vida pública, cuando empezamos a vivirlo, vamos a tener la oportunidad en esos tres años espirituales de derrotar todo lo que tenemos atado dentro de nosotros, de desatar toda la atadura intergeneracional y de desocupar completamente el depósito de tentaciones consentidas. Así es como se alcanza la santidad. Los santos, paulatinamente, van llegando a un proceso en el que van descubriendo todos esos pecados consentidos desde la infancia. Y empiezan a darse cuenta que este acto que yo tengo en mi vida marcado, toda mi vida, esa tendencia, nació un día, cuando tenía cinco años en tal parte, a tal hora y exactamente vemos el lugar donde lo muestra y empezamos a desatarnos de eso. Y empezamos a hacer oración y a entregar una batería espiritual y se empieza a desatar todo lo que se ha consentido que viene desde ese lugar, desde ese momento. Yo hablaba al principio de la otra charla del primer impacto que tuvimos nosotros cuando vimos la cruz, que a lo mejor no nos acordamos en qué momento fue. A lo mejor fue desde la cuna que un niño está mirando para arriba unos cascabeles y al frente de un crucifijo en la pared y el niño se ríe y se ríe y de pronto ya tenía el impacto de la cruz. De la misma forma nosotros recibimos también el impacto del diablo, igualito, porque también no solamente nos impacta a nosotros en este destierro la presencia de Dios, pero también la presencia del enemigo. ¿Y cuál es la presencia del enemigo en una cuna o en la cama de un bebé o en la cama de un niño o de un infante? Pues ese primer acto de terror en su vida que puede haber sido una niñera que lo golpea, una persona impura que viene a hacer impurezas con él, una persona que viene a asustarlo, porque hay gente que es así, de mala, que llegan a asustar a un bebé en la cama, hacerle cosas horribles para hacerlo llorar y coger miedo y todos nosotros hemos vivido cosas así de una forma u otra, las hemos visto. Tantas cosas pasan en la vida de un infante, el primer encuentro de ese infante con la oscuridad, con el demonio, con las fuerzas del mal, con la violencia, con el odio, con el desprecio, con el abuso, con la inmoralidad, con todo eso, nosotros no sabemos en nuestra vida en qué momento ocurrió, pero tengamos la seguridad que así como tampoco nos acordamos cuál fue el primer impacto de la cruz, tampoco nos acordamos cuál fue el primer impacto del mal, pero sí podemos hacer esto, el Señor, al darnos conocimiento del ejército del bien y el mal en nuestra vida y mostrarnos cómo es que nosotros debemos tener completa conciencia de dónde estamos paraíso, para saber quién es el que nos está guiando, porque si nosotros no definimos eso en nuestra vida, entonces no vamos a saber bajo qué jerarquía nos encontramos. Una persona siempre se ha dicho y yo siempre digo esto, no hay tal cosa como una persona medio buena o medio mala, eso no existe, por eso o somos malos o somos buenos, ese tipo de tibieza es lo que Dios vomita, por eso no existe esa posibilidad, nosotros estamos con Dios plenamente o no estamos con Él, si no estamos con Dios estamos en jerarquía de los ángeles caídos y nuestra vida está patrocinada por ellos y están ellos de guardianes de todos los depósitos de tentaciones consentidas que tenemos y poco a poco ellos seleccionan todo muy bien, fíjese que nuestra vida en la carne es un instante en la eternidad, entonces esto es que para el ejército del mal manejar nuestra vida es nada, es un instante, en cambio para nosotros nos parece una eternidad vivir acá, uno cuenta los años que lleva y le parece que ha vivido mucho, no hemos vivido nada, absolutamente nada y no vamos a vivir mucho tampoco, así tengamos 100 años, 100 años son nada en la eternidad, por eso para los ángeles caídos es un chiste el término de la vida de nosotros, ellos no la pueden hacer perder así, si nosotros no estamos en gracia de Dios y nosotros por voluntad propia escogemos esos socios, fíjese que uno de la misma forma que un padre de familia se preocupa mucho por un hijo que está andando con personas peligrosas y todo y lo aconseja y no le pone cuidado y finalmente se cansa de aconsejarlo y un día se resigna solamente a pedirle a Dios que lo cambie, que lo ayude porque ya no atendió consejos, se le perdió, entonces se dedica a rezar y a rezar y ya no puede ni hablarle al hijo porque el hijo hasta le pegará si le dice algo ya se perdió esa comunicación con el hijo pero eso no quiere decir que se perdió el padre o la madre ahí están presentes intercediendo por ese hijo tiene que ser hasta el padre más malo hace eso y fíjese que eso es el ángel de la guarda el ángel de la guarda nunca se va nunca se muda si nosotros que somos humanos y estamos llenos de pecado no nos mudamos con un hijo ustedes se pueden imaginar al ángel de la guarda a quien Dios nos dio para cuidarnos si es un ángel puro un espíritu puro nunca se va pero sabe que hace no puede actuar cuando nosotros no estamos en el territorio de Dios por eso lo más importante en esto es descubrir ese territorio en donde estamos parados hablábamos antes en el silencio de la cruz de nosotros pedirle al Señor que nos dé la luz de descubrir en qué etapa estamos de la cristificación si estamos en los 30 años de silencio de privacidad si estamos en los 30 años de vida pública en los 30 años de vida pública o si estamos en los 40 días de desierto o si estamos entrando a la cruz no es verdad pero al mismo tiempo ahora tenemos que descubrir y pedirle al Señor en qué territorio estamos parados para no engañarnos porque nosotros fácilmente nos engañamos uno juega con toda facilidad con estos elementos porque cuando nosotros no tenemos una gracia que viva en nosotros permanente pues tenemos una desgracia que entra y sale de nuestra vida que nos pervierte entra y sale entra y sale y eso es igual que una mujer casada que tiene un amante que lo ve de vez en cuando tres veces o cuatro veces al año entonces ese adulterio se comete de vez en cuando de vez en cuando pero es una desgracia que entra y sale de su vida y eso es lo mismo con el pecado el ángel mortal el ángel caído entra y sale de su vida a lo mejor dos o tres veces al año yo no sé a lo mejor todos los días pero ahí es donde viene el discernimiento que nosotros debemos tener nosotros tenemos estamos enfrentados a esas fuerzas es muy fácil ser de la carne y olvidarnos del alma porque para qué manejar todos estos elementos de los que yo estoy hablando que pereza cierto es mejor vivir en la carne para qué saber todo esto para qué saber que tenemos alma y que tenemos todo este ejército al lado de nosotros malo y bueno que pereza que cosa tan horrible es mejor vivir en la carne porque en la carne por lo menos uno se levanta come trabaja se acuesta otra vez y se levanta a hacer las mismas cosas al otro día y olvidémonos de todo lo demás mientras que yo haga cosas buenas y mientras que yo no mate ni robo ni nada pues ahí voy yo estoy con Dios que pereza lo demás no necesito saber nada eso es muy fácil porque ese es el camino de la indiferencia del hombre carnal el hombre carnal es un accidente en la creación porque ese accidente generalmente es la piedra donde tropieza todo el mundo pero no es la piedra angular de Jesús donde tropezaron todos aquellos que lo crucificaron sino que es la piedra donde se cae la gracia esa es la piedra la piedra donde tropieza la gracia de Dios porque mire nosotros cuando empezamos a crecer en este mundo y empezamos a pecar pues nos acomodamos a la carne con mucha felicidad porque estamos buscando placer estamos descubriendo el mundo con todas sus maravillas estamos aprendiendo a descubrir un tío y un hermano y un primo y las maravillas de un amigo y la sensación de entrar a un restaurante encontrar toda esa gente como tan agradable tan distinguida en los lugares que escogemos y todas estas sensaciones del mundo y de la carne y vivimos en esa sensación todo el tiempo y tratamos de seleccionar todas esas gracias en nuestra vida y no es que estoy diciendo yo que estoy demonizando esas cosas no porque en la vida cuando estamos en gracia es muy hermosa porque todo lo disfrutamos en gracia pero yo estoy hablando de aquel que vive en la carne y está sujeto a sus instintos a sus pasiones a su sensualidad y vive en su naturaleza animal en la naturaleza inferior y toda su vida está regulada por esas sensaciones nada más por ese placer de tener esos muebles bonitos y la finca y aquello y los amigos y estas gracias y lo otro y no sube de ahí no pasa de ahí porque no quiere meter al dolor ni al sacrificio ni a la caridad ni quiere que le hablen mucho de la verdad ni quiere meterse en nada complicado no me toquen por ahí yo voy bien por acá y cualquier persona que llega por ese lado y dice uy no ahí llegó este fanático del otro no sé qué ahora quién sabe con qué me va a salir y ese es el cuidado del hombre carnal el hombre carnal está sembrado en la carne y no quiere saber nada de nada que le amenace su carne su comodidad todos sus placeres nada que le va a tentar contra su sensualidad y sus instintos nada de eso lo quiere tener pero mire que cuando nosotros tenemos conciencia de lo que nos rodea y a lo que estamos enfrentados y lo más importante de todo tenemos conciencia del regalo tan inmenso que tenemos en Dios nuestro Señor cuando nosotros aceptamos todo este conocimiento para perfeccionarnos para santificarnos y para salvarnos entonces en ese momento empieza una dicha inmensa dentro de nosotros empezamos a superar toda esa vida inferior de la naturaleza en la carne y esa atracción esa veneración a las cosas del mundo y los afectos humanos tan enfermizos esos apegos tan horribles que uno el apego de humanos tan enfermizo que hay gente que dice si se muere mi mamá me muero yo si se muere mi hijo me muero yo si se muere fulano me muero yo porque todo es muerte 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 es una mortalidad es una desesperación es un miedo al dolor un miedo a la tragedia un miedo al sacrificio un miedo a la cruz y entonces la persona está separada de la gracia completamente porque el que tenga miedo que se muera alguien o se muera él está separado de Dios porque Dios no es miedo y Dios no es muerte Dios es vida y por qué le tiene uno miedo a la muerte porque no está en la gracia plena de Dios fíjese que yo no estoy diciendo y demonizando el proceso espiritual del alma nosotros en el proceso espiritual del alma vivimos un crecimiento y en el crecimiento poco a poco aprendemos a superar el miedo a la muerte entonces no es que sea pecado tenerle miedo a la muerte y no es que sea pecado tener miedo a que se muera un hijo o que se muera alguien no es pecado pero estoy hablando de la perfección del alma si alguna cosa estamos estudiando en este momento es como ser santos como ser perfectos donde está la gracia y donde está la desgracia y en eso estamos concentrados en este momento mire que esta angeología del bien y el mal es un tema muy extenso y obviamente no podemos tocar hoy sino la pura superficie de esto y yo quería tocarla para llevarlos a ustedes a la realidad que vivimos hoy con la nueva era la nueva era del mal porque hay una nueva era de cristo que es cuando cristo llegó pero entonces nosotros entendemos esto si nosotros tenemos conciencia en esto poco que hemos hablado de los ángeles sabiendo de que cuando cayeron los ángeles del cielo los ángeles que fueron derrotados malditos y echados al fuego cayeron una tercera parte o sea que sabemos que quedaron dos terceras partes de ángeles de luz que son los nueve coros y los siete espíritus de Dios entonces que sucede cuando nosotros tenemos esos números claros en nuestra vida sabemos de que una tercera parte de ángeles es un número infinito increíblemente grande para aquel que está en esa jerarquía porque eso es demasiado dominio sobre la vida de usted porque mire lo diferente que son las cosas de Dios y las cosas del diablo cuando usted está en el territorio del diablo el diablo lo domina lo manipula lo maneja y él es el que ordena y hace todo en su vida cuando usted está en el territorio de Dios Dios no obliga ni empuja ni manipula ni gobierna absolutamente nada Dios participa todo completamente en plena equidad nosotros estamos en el ejército del bien y somos partícipes de la gracia de Dios somos el cuerpo místico de Cristo parte del cuerpo y como somos parte del cuerpo somos tan importante como decir la uña del dedo gordo del pie derecho es tan importante como la uña del dedo de la mano derecha o es tan importante como el pelo o tan importante como la piel tan importante como una cosa o la otra es el mismo cuerpo nadie puede prescindir de una parte o la otra en el cuerpo mismo porque no podemos decir que la uña por ser uña y estar en el pie y metida y escondida en un lugar no es importante y no es más importante que el ojo que es el que está viendo no tiene sentido todo es importante en el cuerpo por esa razón nosotros en la vida de la gracia en Dios somos partícipes del mismo cuerpo pero en la desgracia del ejército del mal nosotros somos reos que somos llevados amarrados al matadero a morir eternamente nosotros somos presos no somos partícipes de nada porque Satanás no nos da participación de nada de lo que es espíritu él en el espíritu es nuestro enemigo fatal lo único que nos da él es la la gracia temporal eso nos da Satanás ¿cuál es el regalo del diablo? lo único que tiene para regalarnos a nosotros y que es lo que le ofreció a Jesús todo esto que ves me ha sido dado a mí si te postras ante mí te lo doy eso es lo que nos puede dar cuando nosotros nacemos no traemos nada de eso no traemos equipaje ningún tesoro a la tierra lo traemos y cuando nos vamos tampoco nos llevamos nada entonces ¿qué nos está ofreciendo el diablo? nada porque lo que nos ofrece es mortal es pasajero por lo tanto lo que ofrece el espíritu del mal es muerte tan solo porque lo que ofrece él todo es pasajero pero lo que nos quita a cambio es eterno nos quita la vida eternamente y esto suena como alguna catequesis tan monótona y tan repetida desde que nosotros despertamos en nuestra iglesia nos enseñaron el catecismo que pocas veces tenemos la gracia y recibimos la gracia de que penetre en nuestro corazón la necesidad tan importante que es descubrir eso en nuestro corazón de la misma forma que nosotros necesitamos un encuentro personal con Jesús también nosotros necesitamos un encuentro personal entre el bien y el mal porque si no tenemos ese encuentro personal entre esas dos fuerzas entonces tampoco vamos a estar activos en nuestra vida espiritual nosotros vamos a continuar atrapados en el mundo de la carne y estamos atrapados en los instintos en la naturaleza inferior como llego yo a contarles a ustedes ahora lo que es el mundo en que vivimos nosotros estamos viviendo hoy un mundo en el cual el mal ha desplegado todas sus fuerzas porque sin el ánimo de darles a ustedes mensajes aquí de final de mundo ni nada de eso porque no se trata de eso sino pero si con el ánimo de aclarar algo de que estamos en un ciclo espiritual en el cual estamos cerrando toda una historia de la humanidad nosotros no sabemos si este ciclo dura 100, 200, 300 años no sabemos porque el tiempo de Dios nadie lo puede calcular y a nivel humano solo Dios sabe cuanto va a durar por eso no se trata de pensar en tiempo humano pero si sabemos que estamos viviendo los tiempos que nos han dado señales en las mismas escrituras de que íbamos a vivir este tiempo de todas estas manifestaciones sobrenaturales en el hombre en la iglesia y las manifestaciones del diablo tan impresionantes como es todas las propuestas de Satanás nunca la humanidad había tenido más propuestas a la humanidad como hoy nosotros estamos enfrentados a esto cuando empezamos a crecer un niño hoy a los 5 años ya tiene a Harry Potter y cuantos padres de su familia saben que Harry Potter pertenece a un culto satánico de los más poderosos de Irlanda y que se ha regado por todo el Reino Unido y que tiene ciclo completamente ritualista total del demonio miren lo que sucede resulta de que cuando nosotros somos bautizados como cristianos recibimos el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros nos da el sentido sobrenatural de la vida nos vuelve místicos porque un ser humano que no es bautizado que no tiene sensibilidad espiritual ¿qué le importa esto o lo otro que tenga que ver con el Espíritu? no tiene sensibilidad para eso no tiene en cambio el que está bautizado tiene sensibilidad espiritual y entonces ¿cómo el demonio pervierte la sensibilidad espiritual de ese niño? le trae sensaciones de la oscuridad a esa edad de la infancia para que crezca únicamente estimulado por los espíritus del mal ¿y cómo se estimula un bebé desde chiquito un niño de 3, 4, 5 años para que viva completamente en el ejército del mal y que solamente el ejército del mal lo alimente por el resto de la vida pues el niño empieza a recibir películas de terror en que sale sangre sustos cosas de los clósetes monstruos de 20 manos todo eso y el niño está fascinado con esa espiritualidad ¿por qué? el niño tiene un bautismo y un espíritu santo que le da sensibilidad espiritual y si el diablo empieza a manejar a ese niño entonces le empieza a dar una sensibilidad espiritual de terror de cosas espantosas de violencia de promiscuidad de cosas degeneradas de vómito de materia fecal de cosas horribles de encantamiento de no sé cuántas varas mágicas de polvitos de palabras y de cosas todas estas cosas que salen por ejemplo en Harry Potter están perfectamente presentes los niños ahora dicen ay se me quedó la varita mágica en la casa entonces no va a poder hacer tal cosa y la otra ay se me quedó tal cosa ya están bautizados completamente a la brujería a todo lo que es la oscuridad desde niños chiquitos miren lo que resulta con un bebé de cuatro años que se le quedó la varita mágica en el cuarto y está llorando a que se la bajen porque le va a hacer así la sopa para poderse la tomar porque eso es un juego es un juego que lo aprendieron porque lo vieron en Harry Potter o no sé en qué y resulta que esa misma varita que está haciendo con la sopa eso a los 20 años a los 15 años se la va a estar haciendo una bruja en un cuarto y va a estar aceptando que le lean las cartas y que le lean tal cosa y que le hagan la carta astrológica y que le cuelguen cristales en la casa y le adornen todo con Feng Shui y que le hagan no sé cuántas miles de cosas con velas de colores y que lo lleven a que le hagan masajes de no sé qué y que le toquen campanas y le hagan no sé cuántas cosas para que le quite la depresión y que le traigan no sé cuántos aromas para que pueda entrar en armonía y bueno y esto no tiene límite no tiene límite todo esto es un bautismo de la oscuridad esta esta es la nueva era del demonio quienes son los promotores y guardianes de la nueva era de Satanás pues los ángeles caídos quienes creen ustedes que vuelan por entre las películas esas y llegan al corazón de los niños y los encantan son los espíritus del mal ustedes no se pueden imaginar cuando una película de esas se proyecta la cantidad de espíritus del mal que hay volando en medio de toda esa proyección yo he vivido filmaciones en mi carrera artística donde había gente yo hoy nunca haría eso y en la época en que lo hacía no sabía que eso era exactamente del diablo sino que era gente que estaba en cultos esotéricos y creían en cristales en mantras y rezaban y todo antes de filmar estaban haciendo toda clase de meditaciones y encantaciones a las cámaras y a todo esto y a lo otro y yo indiferente a todo eso pensé que estaba en un ambiente mágico entonces era muy increíble vivir esa magia y toda esa gente con esa cara de ángeles y todo ahí sentados en flor de loto dirigiendo la producción pues era muy lindo todo pero imagínense yo metido en el mismo infierno metido en la producción que tenía culto detrás ustedes no pueden imaginar todo lo que hay en eso la fuerza que hay en todo esto y nosotros no nos vamos a aterrar de esto y vamos a decir ¿qué hacemos? Dios mío nuestros niños ¿qué vamos a hacer con la familia? no nosotros no tenemos que preocuparnos de eso lo que tenemos que hacer es detectar el enemigo donde está porque nosotros detectamos el enemigo donde está lo neutralizamos lo podemos eliminar y sabe como nosotros derrotamos el enemigo de nuestra familia de nuestros hijos de nuestros nietos de todo santificándonos nosotros porque mire si usted está tan preocupado por su nieto por su hijo por su hermano por su esposo que está contaminado con esas cosas cambie usted santifíquese usted perfeccionese usted entienda usted la verdad y a través de usted se van a salvar ellos a través de usted va a poder eliminar eso de su familia porque mire que cuando en la casa hay una persona que está en gracia de Dios sin saberse cómo ni cuándo ni dónde ni en qué forma se van a desaparecer todas las cosas de la familia poco a poco empiezan los niños a cogerle pereza a ese tipo de películas y esto y de pronto están metidos en un mundo de gracia todos sin darse cuenta cómo y la gente dirá eso es imposible cómo lo van a quitar yo a Harry Potter a mis hijos y a esto y a lo otro se puede pero todos dependen de usted por eso es que el ángel de la guarda en la mamá el ángel de la guarda en el papá el ángel de la guarda en algún miembro de la familia tiene el poder de derrotar todo lo que entre malo en la familia ¿por qué? porque nosotros vivimos bajo un sacramento nosotros vivimos bajo un poder de Dios que el que se acobija con él es un árbol que despierta sombra para todos los demás porque crece en las ramas del Señor y esas ramas del Señor cobijan toda la familia de repente nosotros estamos desesperados por el proceso mortal del tiempo y de pronto ha pasado un año y no ha pasado nada ni un cambio nosotros hemos estado viviendo en gracia pero esperamos que se suceda ya que inmediatamente cambian todas las cosas eso es imposible el tiempo nuestro es mortal y nosotros no podemos sujetar la gracia y la manifestación divina en nuestra vida y en la vida de la familia en un tiempo que nosotros exigimos es en el tiempo de Dios pero lo más importante de todo es que al descontaminarnos nosotros y entrar en conciencia nosotros estamos purificando todo nuestro rama del árbol en que estamos y poco a poco se va santificando la familia y se van limpiando las cosas y empezamos a ver transformaciones en todos los eventos de nuestra familia porque mire que el enemigo está metido en todas partes nosotros estamos en el territorio del destierro entonces por donde pasemos lo vamos a encontrar va a estar metido en la cocina en el closet en todas partes entonces no se trata de uno pensar de que va a poder estar en una casa donde no hay nada que no venga el enemigo es imposible el enemigo llega hasta en el brócoli porque usted no sabe si la finca el tipo de brócoli era un satánico que va a saber uno entonces el enemigo puede estar metido en cualquier cosa de lo que nosotros tenemos estamos en el mundo y en este mundo hay dos territorios uno del bien y otro del mal y el territorio se puede meter en el leontólogo con el instrumento que tiene ese puede ser quien sabe que uno nunca sabe pero mire lo más importante de esta enseñanza es esto si nosotros estamos vinculados a la jerarquía de los ángeles del señor nosotros estamos con todas las armas y la defensa constantemente en nosotros y también con eso defendemos a nuestros hijos y a nuestra familia aunque aparentemente parezca que no es así porque de pronto vemos que el niño o la familia están vinculados a cosas todavía que son de la oscuridad pero eso no quiere decir que esas cosas de la oscuridad tienen el mismo poder sobre ellas que si usted no estuviera en gracia entonces la diferencia es de que cuando uno está en gracia es capaz de repartir la gracia a los demás porque esa es la gracia del señor la gracia del señor es un tesoro de agua viva que fluye y corre y siempre alimenta todo lo que nos rodea es igual que un agua de riego es como si esa agua de riego alimentara todas las plantas alrededor por muy mal que se encuentran se van a fortalecer poco a poco porque se va a alimentar ese suelo árido ese suelo que está contaminado y ese es el sentido de vivir en estas jerarquías ¿Alguien? Caramaría tiene la hora por favor ¿Cómo vamos? No tengo el reloj aquí el señor nosotros tenemos tenemos un sentido en el que debemos expresar nuestra vida claramente en este sentido yo quiero dejar muy claro algo para ustedes y ojalá que esto sea muy claro y yo me imagino que muchos de ustedes ya sabían esto pero sin embargo hay cosas muy importantes para entender en esta jerarquía en esta jerarquía en que estamos hablando mire es muy fácil que ustedes descubran exactamente donde están parados nosotros podemos descubrir donde estamos parados simplemente por esto cuando usted hace un acto de constricción profundo en su vida en este momento se va a dar cuenta si todas las tendencias que usted tiene al pecado están totalmente latentes en usted o usted las tiene en este momento dominadas porque no se va a mentir si usted tiene unas tendencias al pecado como la mentira el robo la promiscuidad la impureza sexual porque fíjese que el mismo sentido de impureza sexual no quiere decir que uno ejecute las acciones sexuales la impureza sexual vive internamente sin necesidad de que se materialice pero uno se está perjudicando se está pervirtiendo se está degenerando interiormente y los ángeles del demonio están haciendo pero bellezas con ese depósito porque si usted no se libera ese depósito acá se tiene que liberar de él en el purgatorio porque al cielo no puede llegar con ese depósito nunca usted lo tiene que derrotar en el purgatorio por eso es importante que ustedes simplemente hagan un recorrido como el que vamos a hacer en la próxima charla que son los 10 mandamientos en oración y ahí descubrimos donde estamos nosotros fallando y al descubrir donde estamos fallando nos damos cuenta que cantidad de jerarquía tenemos del mal en nuestra vida y eso es importante descubrir por eso vamos a darle gracias al Señor y en un segundo yo voy a hacer una oración para que nosotros podamos dejar penetrar esta charla en nuestro corazón y se convierte en un instrumento de batalla espiritual bendito sea Señor porque tú permites en nuestra vida momentos como estos en que nosotros no solamente descubrimos la presencia de ese ejército del mal y la gracia de ese ejército del bien sino que también descubrimos donde estamos nosotros localizados en medio de todo esto bendito sea Señor porque no solamente nos das el conocimiento para adquirir estas herramientas estos elementos para nuestra defensa personal sino que también defendiéndonos nosotros mismos del enemigo defendemos a toda nuestra familia y también defendemos a todas las almas que tú traes a nuestra vida gracias Señor por la sabiduría que tú derramas sobre nosotros a través de tu santo espíritu bendito sea Señor en cada corazón aquí presente en cada alma bendito sea Señor en el ángel guardián de cada uno de nosotros bendito sea Señor en los nueve coros angelicales en San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial bendito sea Señor en el ángel de los caminos bendito sea Señor en el ángel de nuestro hogar bendito sea Señor en el ángel de nuestra economía bendito sea Señor en el ángel de nuestra salud física, mental y espiritual bendito sea Señor en los ángeles que nos protegen en todas las áreas de nuestra vida y que en esta tarde los llamamos porque nosotros pedimos que por intermedio de esta experiencia en este retiro de este día nosotros podamos salir hoy desatados liberados sanados y alegres bendito sea Señor porque tú concedes estas maravillas porque a través de tu santo espíritu tú haces esas cosas y nosotros sabemos que es verdad y sabemos que es posible porque nosotros tenemos aquí el agua Señor y queremos que la conviertas en vino en este día bendito sea Señor porque el vino se ha agotado pero te tenemos a ti y tú puedes llenar estas vasijas que te hemos traído hoy para que esta boda continúe Señor santo eres Señor y santo eres Señor en tu santísima madre la Virgen María bendita eres María raza mística peregrina benditos ángeles de la guarda benditos todos los santos de nuestra devoción bendito Señor bendito seas santo 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 es el Señor gloria a ti en tus ángeles en tus santos te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por los siglos de los siglos bendito sea yo voy a recorrer los que nos quedan según la programación que traíamos por la misa que el Padre nos va a celebrar la misa está programada por las 4 de la tarde faltan como 20 por las 4 o menos entonces yo voy a hacer como media hora de charla en estos 10 mandamientos y obviamente que